Muy buenas, en el día de hoy les voy a contar 5 curiosidades que quizás no sabías de París, la ciudad de la luz. La ciudad de la luz posee una historia extensa y con tanta fuerza que esconde muchos datos interesantes y anecdóticos. Aquí reseñamos los 5 más particulares. El símbolo de París es sin duda la Torre Eiffel. ¿Sabías que cambia de medida? Fruto de la dilatación térmica, mide en promedio 8 centímetros más de lo que mide el resto del año. Durante 41 años fue el edificio más alto del mundo y hubo más de 25 personas que intentaron suicidarse desde lo alto de la torre. Cada vez que deben pintarla, los pintores gastan 60 toneladas de pintura color Torre Eiffel Brown y que posee 3 tonalidades, la más oscura que se ocupa en la base y a medida que van subiendo el color es más claro. Además de la función visual, la Torre Eiffel tiene una función fundamental para la ciudad que es la de antena de radio, ya que gracias a su altura, desde allí se reproducen numerosas emisiones radiofóticas. Además, ¿sabías que se puede subir andando hasta su mirador más alto? Eso sí, hay que tener en cuenta que debemos subir 1.665 escalones. En todo caso, descender por las escaleras agota menos. A París se la llama la ciudad de la luz, pero ¿sabías que es gracias a los robos? Al ser muy frecuentes estos, fue una de las primeras ciudades en ser iluminadas con farolas de gas y de ahí deviene su afamado nombre. Incluso los nombres de muchas de sus calles describen con gráficos nombres, valga la redundancia, aquella época, evocando lo que podía suceder a aquel que intentara atravesar por ellas. Por ejemplo, Rue de la Gran Truanderie, que en español significa la calle de los grandes truanes, o la Rue de Mube Garzons, que significa la calle de los chicos malos. La Rue Muftar, cuya traducción es la calle de la peste, y otras tantas más explícitas que hoy ya han desaparecido. En Montmartre había 15 molinos, de los que solo a día de hoy quedan dos, el Radet, o también llamado Galet, y el famoso Moulin Rouge. Por supuesto, además, este barrio posee la única viña que sobrevive en París y produce unas 300 botellas de vino al año. Es el único barrio que sobrevivió al plan urbanístico del Barón Haussmann, y de allí sus empinadas rampas y conjunto tan desordenado, a diferencia del resto de distritos parisinos. Sus subidas han permitido al Luis Renault crear un coche capaz de subirlas, y así ganar la apuesta que hizo a sus amigos a la vez que pasaba la historia del automovilismo. Como aficionado al cine, la recomendación es pasar por el Café de Dumoulin, donde trabajaba Amélie Poulin, la protagonista de la película Amélie. El kilómetro cero de Francia El kilómetro cero de Francia está en la plaza de Notre-Dame. Esta catedral está rodeada de misterios. Muchos están alrededor de sus famosas gárgolas, que a pesar de lo que muchos creen, que cuando estaban matando a Juana de Arco, despertaban para llorar por ella, otros afirman que solo tienen una función, la de evacuar el agua del tejado durante las lluvias. Sobre los soportales se pueden ver estatuas de 28 reyes. Son los reyes de Judea e Israel, que durante la Revolución Francesa los decapitaron pensando que eran reyes de Francia. Estos fueron restaurados posteriormente, pero sus cabezas cortadas se conservan en el Museo de la Edad Media de la Ciudad. París tiene varios cementerios famosos, entre ellos los de Montparnasse y Berlachez. En el primero acuden los amantes de la literatura, pues en él están enterrados entre otros autores famosos, Julio Cortázar, Sartre, Paduler o Simón de Bebois. En el segundo se pueden ver las tumbas de Oscar Wilde, Jim Morrison, Edith Piaf, Isadora Duncan y además esculpidos gran cantidad de murciélagos, ya que se dice que en él hay una gran simbología vampírica oculta. Además, para los interesados en el necroturismo, esta nueva modalidad de turismo que invita a los viajeros a dar un paseo entre las tumbas de los cementerios, una buena opción que ofrece París son sus catacumbas, una red de túneles y cuartos subterráneos de 300 kilómetros donde se encuentran enterrados 6 millones de personas en este cementerio común del siglo XVIII. Como ven, la capital francesa tiene un sinfín de misterios que descubrir, sin contar que en ella podrán visitar más de 180 museos, que además los primeros domingos de cada mes pueden ingresar gratuitamente a la mayoría de ellos, y en la ciudad podrán disfrutar de nada más y nada menos que más de 1.800 monumentos. ¿Qué les ha parecido esta selección de curiosidades de París? ¿Echaron en falta alguna más importantes que las que aquí mencionamos? ¿Quieren compartir una para que ampliemos la lista? Si les gustó alguna de estas curiosidades de París, les recomendamos que vean el resto de los videos que tenemos sobre curiosidades de ciudades y destinos de todo el mundo. ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete. No te olvides de hacer clic en la campana. Apoyanos en Patreon. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Disfrutá de nuevos videos cada día miércoles y como siempre digo, ¡nos vemos en el camino! ¡Que hay mucho mundo que recorrer!